Hasta recién no llegó desde el Consejo Deliberante y en cuanto llegue nos vamos a sentar a analizarlo. Si bien ya tenemos estudiado bastante la sentencia de su señoría y de la ordenanza aprobatoria, hasta el momento no llegó. Desde el momento en que llegue tenemos cinco días. Los expedientes del Tribunal de Cuentas, el sistema informático nos da cinco días hábiles. Al quinto día lo saca aprobado tácitamente si no lo visamos. Más allá de las cuestiones que tiene que visar, esta es una situación especial que ha pedido el juez. ¿Lleva también ese mismo periodo? Es una situación novedosa, inteligente, que lleva también ese mismo periodo de cinco días. No obstante, nos va a permitir, más allá de la cuestión jurídica, contable y presupuestaria, opinar sobre un tema realmente complicado para los recuartenses, porque este sistema, este servicio nos va a llevar el 20% del presupuesto a los recuartenses. Es mucho dinero. ¿Usted lo que quiere decir es que independientemente de que usted y Cantoro como integrantes de la oposición puedan votar lo positivo o negativo, igual la mayoría que tiene el oficialismo lo aprobaría? La mayoría lo va a aprobar, pero es mi deber informarle a los recuartenses que en el Consejo Deliberante, en las fundaciones, en los ambientalistas, hay que empezar a analizar y diseñar un nuevo sistema de recolección de residuos que no nos lleve el 20% del presupuesto y que mantenga la ciudad limpia. ¡Gracias!